Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar al mundo todo Y más, sí, mis sueños más que viví a mi amor Con la luz no conocí y recibí compensaciones Y seguir sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mi triunfo con... Sin más, sí, mucho más... Viví a mi amor Ese fui yo que arremetí Y hasta el azar quise perseguir Si me apunté Si me arriesgué Lo que me ardí No lo lloré Porque vivir Siempre vivir A mi manera No lo lloré No lo lloré Pero no lo lloré Y me quedé Pero no lo lloré tiempos amargos jamás me arrepentí se amaron con ti todos mis sueños lloré y sin reír fuera mi manera que puedes decir o criticar si yo aprendí a renunciar si hay que morir y hay que pasar nada creer sin entregar porque viví, siempre viví a mi manera ya volví ¡YE! Gracias.